Mis patitos hermosos y suculentos Chicos, el día de hoy estábamos a punto de salir de la casa cuando de repente Llegó el correo El correo ya llegó Anunciando su canción Y gritó con emoción Bueno amigos, acaba de llegarnos este suculento paquete Pero, pero, pero No lo vamos a abrir aquí, esta vez no lo vamos a abrir en el estudio de grabación de Pato Así que chicos, vamos a ir a casa de Dani Y allá lo vamos a abrir con ella Vamos a probar entre todas la suculencia que hay en esta caja Pero antes vamos a enseñarles que hay Vean, vean cuánta cosa suculenta hay Oh Dios mío Pero bueno chicos, vamos a casa de Dani Vamos a abrir esta cajita hermosa Y vamos a ver qué sabores extraños y sorpresas nos traen Nona, no te vayas Nona Ven, 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 mira Una caja de dulces A ella le interesa la caja Ella quiere la caja Que onda Nona Nona ¿Te gusta? Eh, ella eligió este dulce No sé qué son pero vamos a probarlas en un ratito Vamos 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 vámonos 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 viniendo Ray Alza la mano, alza la mano, vamos Esta señora llegó después Nos quita la taxi, nos quita el taxi La taxi Nos robó el taxi No se siente mal por robarnos el taxi Nos robó el taxi, venga para acá Creo que se nos quedó viendo la señora Bueno, como pudieron darse cuenta, nos acaban de ganar un taxi Estábamos aquí Antes llegó y nos los quitó Y nos ganó la taxi Y nos ganó la taxi Y tiene cara de Minecraft Dani ¿Cómo están? Familia Patuna Y listo amigos, ya estamos aquí en casa de Dani Ya estamos en su cama invadiendo Y aquí tenemos la cajita de nuevo Vamos a abrir esta suculencia pura carajo Oh si Dani, está en tu cama Bueno, vamos a comenzar a abrirla Para que ustedes vean que traemos aquí Vamos a hacer que su familia la pruebe Entonces bueno, vamos a comenzar A ver Andy, enseña, enseña, que trae, que trae A la cara de Shrek, Dani Vamos Dani Entonces a ver, aquí está la cajita Vamos a abrirla Aquí tenemos estas suculencias Y vamos a comenzar con este dulce Que la Nona eligió hace unos segundos Y vamos a ver a qué sabe Ah Dios mío No, espera Primero aprende a abrir las cajitas No puedo Vamos a abrirlo Oh Dios, no puedo abrirla ¿Por qué? Y Dani ¿A dónde lo sacamos? Huele como maruchan de camarón En chile piquirana Sí, sabe como a A Nor Suiza Con dulce Exacto, sabe como a Nor Suiza con dulce Ok, sabe bueno, no me aparece un mal sabor Ok, vamos a abrir el dulce número 2 Es de camote creo ¿Te huele a camote? Son papas sabor a camote Huele a camote Pruébenlas Pruébenlas ¿A qué sabe? Agarre el dulce Agarre No, no, no Agarren, agarren Saben dulce Saben dulce Vamos con esas papotas grandes que no son papas No manches, ¿qué es eso? Amigos, vean, esto tiene forma de caquita No más Pero tú estás feliz del Whatsapp Está más inflada que yo O de... No, te extrajeras O de Avellana o de Avellana A ver, sabe Salsa por chocolate A ver, vamos a ver ¿Qué hablas tú? Es un sabor chocolate con Avellana Ahí dice ¿Dónde dice? Es uno por la figurita Atrás está en inglés ¿Nunca se han dado cuenta? ¿No es cierto? Vamos a ver a qué saben Son como galletas Estos no son papas Ah, como los de la otra vez de chocolate Huele a cajita ¿En serio? Huele a cajita, soy segura Ah, sí, es cierto Huele a cajita Sabe a mantequilla Ajá, mantequilla Con Avellana ¿Y tú con tu Avellana ya? No, no, no No, no, no Huele a mantequilla Y Avellana Maldita sea Ah, sí, como a café Moca 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 Esa no es la de La morra esa Esa es mocona Olígalo Vamos con la siguiente No Andy tiró uno Andy lo tiró No, no Esos sí se ven buenos Son de Avellana Ya Necesitas una de Oh la madre Casi se la enzaca No, ya Aquí Casi No manches Casi La de Golliza De Tengo Yandy Tienes una tijera Tardeada A ver ¿Muerde? No Muerde No Muerde ¿Qué es eso? Demasiado dulce Pero Sabe chocolate blanco Con Avellana Con Avellana Tienen un sabor muy fuerte Dulce Vamos con el cheto del poder Amigos El cheto Este cheto es la onda En cada caja Es mi dulce favorito Ya lo saben Ya lo saben Así que tengo esperanzas Huele a especies Otra vez Sí No, que es el niño Creo que sí es de pizza Sí que los chetos Nunca me decepcionan Es que rico Es sabor Avellana Es sabor Durazno Es la bebida que trae la cajita Vamos a probarla Lo bueno es que esta no es sorpresa Como el pasado Del dulce truco Que salía El de Takoyaki Adiós Vamos a ver Hola Esa que hemos escuchado Huele a el gas El gas Sí huele a Durazno Salud amigos Salud Wow Sabe riquísimo Ella no nos da Me gustó muchísimo A la frío Debes saber mejor Está buenísimo No te gustó No manches Está riquísimo Está aburrita Dale Estoy confundida No sé qué Pruebalo Pruebalo Está riquísimo Es demasiado No Creo que a nadie le gustó Qué horrible Es demasiado dulce No A mí no me gustan Las cosas dulces No es dulce Bueno vamos a ver Qué más tenemos por aquí Tenemos una cajita De estas Que dice No sé qué dice Pero bueno Se ve rico Se ve Es como un pie Pie de manzana Listo Lo hemos abierto Dibujito que venía Ahí para tu nombre Soy un asco Para romper cosas Sí es dulce Y huele A manzana Oh Es como galletitas Ala sí Huele muchísimo a manzana Huele mucha manzana Tiene como relleno Tiene como un poquito De relleno Por eso El relleno te sabe Más o menos a manzana Les son riquísimo Está muy bueno Siento que este amigo Ya haya venido No lo sé Vamos a abrirlo Es de uva Es de suda Hola Fue muy fuerte El olor Mira huele No 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 me gustó El olor Es demasiado fuerte A ver Oigan Sabe rico Es mi imaginación Para lo que apesta O huelen demasiado Pero ya cuando lo comen Ya no huele Está muy sutil El sabor Muy sutil El sabor Huele mal Pero sabe muy Huelen muy raro Pero Sí Está muy rica Pero bueno amigos Yo creo que hasta aquí Dejamos este video Espero les haya gustado Se hayan divertido Se les haya antojado Esta suculenta caja Ya saben que si la quieren pedir Aquí abajito en la descripción Les dejamos el link Para que vayan a pedirla Si no saben como pedir su caja Ya saben que también Tengo un video Donde explico paso a paso Para pedir su caja Cualquier duda O pregunta que tengan Me la pueden dejar En los comentarios de YouTube Y yo con gusto Se las estaré respondiendo Muchas gracias amigos Por ver este video Recuerden que yo soy Pato Y nos vemos en el siguiente Quack Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!